Andrés Humberto Carvallido, de 29 años de edad, es otro de los cuerpos encontrados en las últimas horas, al parecer, por la comunidad, quien dio aviso a la Armada que, junto con familiares de los cuatro pescadores, venían adelantando las labores de búsqueda. Con este hombre, ya son tres los cuerpos sin vida que han sido encontrados, junto con los de Francisco Cárdenas y Teodoro Torres Martínez, estos dos últimos hallados en el sector de la sierra jurisdicción del municipio de Cantagallo. Logramos la ubicación el día de ayer sobre las 18.30 horas, 19 horas, de dos de los cuatro cuerpos de las personas desaparecidas. Gracias al apoyo de los familiares y pescadores de la zona, fueron ubicados en el sector de la sierra del municipio de Cantagallo. Nosotros desplegamos desde horas tempranas del día de ayer dos unidades de infantería marina, dos botes de la Armada Nacional, que apoyaron en la recuperación de estos cuerpos. Hicimos la escolta respectiva de seguridad y fueron trasladados hasta aquí, a la ciudad de Barranca Bermeja, donde se hizo el respectivo levantamiento para identificación de las víctimas. Según información, los cuerpos habrían sido encontrados con impactos de arma de juego. Mientras continúan las labores de búsqueda del último de los pescadores, las autoridades también adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas que llevaron al homicidio de estos cuatro pescadores. Tengo otra unidad que está a punto de zarpar en compañía de los familiares de los otros dos obsesos, ya que por información de ellos ya posiblemente están ubicados. Tenemos la intención de que el día de hoy ya tengamos la recuperación. Queremos traer tranquilidad a las familias. Nuestra prioridad ahora es recuperar los cuerpos para sus familiares. Vamos a proceder con la fiscalía, el CTI, a la identificación y a continuar con la investigación de los hechos ocurridos. El Cuerpo Técnico de Investigaciones, con el apoyo de la Armada Nacional, fueron los encargados de realizar la inspección técnica de los cuerpos, los cuales fueron llevados a medicina legal y adelantar los requerimientos necesarios para establecer la manera como fueron asesinadas estas cuatro personas.